qué tal amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal aquafish maracaibo hoy les voy a enseñar cómo se hace un filtro rápido para emergencias o si lo quieren dejar en un acuario también lo pueden hacer pero más que todo es un filtro de emergencia rápido y fácil primero que nada voy a enseñarles qué materiales son los que vamos a utilizar vamos a utilizar un frasco de estos de plástico de salsa que ustedes ya conocen lo que venden en los supermercados de 250 gramos si no tenemos plástico también lo podemos utilizar de vidrio de estos cualquiera de dos los podemos utilizar pero voy a realizar el filtro con este de acá el frasco de plástico lo otro que vamos a utilizar son los canutillos, canutillos para el filtrado biológico vamos a utilizar también perlón como este que tenemos acá este es perlón para el filtrado mecánico vamos a utilizar también una manguera de acuario yo voy a utilizar esta pequeña solamente para hacer el filtro para que ustedes vean cómo se hace pero ustedes dependiendo de el filtro que vayan a tener es la manguera que van a colocar también vamos a utilizar una T de media pulgada soldable a qué me refiero con soldable es que no tiene rosca son de las que viene para utilizar con pega pega pvc vamos a utilizar 10 centímetros de nipple de tubo de media pulgada vamos a utilizar también un cautín si ustedes no tienen cautín pueden utilizar un dremel si tienen a la mano un dremel pueden hacer también el mismo trabajo que voy a hacer con el cautín lo pueden hacer con el dremel se tiene que utilizar también un exacto como este de acá y una sierra o una sequeta como esta de acá bueno el primer paso que vamos a realizar es cortar la T de media la vamos a cortar en tres secciones esta de acá esta de acá y esta de acá para obtener tres anillos vamos vamos a acomodacar donde la vamos a cortar aquí 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 y aquí vamos a proceder a cortar con la sequeta en otro espacio de trabajo bueno ya aquí tenemos las tres secciones cortadas, los tres anillos, lo que vamos a proceder ahora es limpiar todo este sobrante que tenemos aquí. Lo vamos a hacer con el exacto. De esta forma. Bien, ya aquí tenemos listas las tres secciones, serían los tres anillos que vamos a utilizar. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es con el nip de 10 centímetros que tenemos, vamos a cortar uno más pequeño de 2 centímetros. Marcamos acá en 2 centímetros. Tiene que ser de 2 centímetros. Ok, ya tenemos aquí cortadas las dos piezas, la de 2 centímetros y nos va a quedar 8 centímetros con este nip de acá. Y vamos a proceder de la misma forma que hicimos con los anillos, de limpiar las orillas. Listo. Y ahora vamos con él. Listo. Ya tenemos el nip de 12 centímetros y el de 8 centímetros. Bueno, el próximo paso es realizarle un agujero aquí en el centro del tamaño del niple que cortamos. El niple de 2 centímetros. Vamos a colocarlo en el centro y vamos a marcar con el lápiz. Ok. Creo que ya con esto es suficiente. Ahora vamos a realizar el agujero en todo el centro con el cautín que ya previamente está conectado, ya está caliente y ya lo podemos utilizar. Vamos a abrirlo. Tengo que abrirlo suficiente para que pueda entrar el pequeño niple de 2 centímetros. Bueno, yo creo que ya con esto es suficiente. Vamos a probarlo. Exactamente. Así entra completamente. Ya así lo podemos dejar. Ahora lo que vamos a hacer es limpiar todo este cordonete. Lo hacemos con el exacto. Ahora vamos a proceder a abrir los agujeros que van aquí alrededor para que entre el agua. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es hacerle un agujero al niple de 8 centímetros en esta distancia. A los 2 centímetros, ¿verdad? Le vamos a hacer un agujero con el mismo cautín. Esto va a ser para colocarle la manguera Y vamos a hacerle, desde la parte de afuera hasta la parte interna. Entonces tenemos que hacer el agujero de esta forma, así, semi vertical, para que la manguera no se nos vaya a doblar. y vaya a interrumpir el paso del aire, de esta forma, para que no quede así y no se nos vaya a doblar. Lo que vamos a hacer es quitarle la parte sobrante y así nos va a quedar. Ahora a la tapa le vamos a abrir uno de los agujeros que hicimos, vamos a abrirlo un poco más para que pueda entrar la manguera. Ya este está abierto, ya por aquí cabe la manguera perfectamente. Ahora vamos a otro espacio de trabajo para seguir construyendo el filtro. Ok, volvemos a nuestro espacio de trabajo principal y vamos ahora a hacer el armado del filtro. Le quitamos la tapa y vamos a utilizar el niple que cortamos de dos centímetros y lo vamos a colocar en el agujero principal de la tapa. Que quede un centímetro en la parte interna y un centímetro en la parte externa. Ahora uno de los anillos lo vamos a utilizar para colocarlo de esta forma, en la parte externa. Y del otro lado vamos a colocar otro de los anillos. De esta forma. Así va a quedar bien presionado. Ahora vamos a agarrar el niple que nos quedó con el agujero hacia la parte inferior y vamos a introducirlo de esta forma, así. Ahora vamos a usar la manguera para introducirla por el agujero que hicimos más grande, que es este de acá. Y lo vamos a introducir, vamos a moverlo aquí para que nos cuadre en el hueco. Vamos a moverlo aquí para que nos cuadre en el hueco. Así. El agujero tiene que quedar justo en el hueco más grande que utilizamos para meter la manguera. Introducimos y debe quedar así. Ahora vamos a utilizar los tie-hack para sujetar la manguera. No apretemos tanto para que el aire pueda llegar hasta acá. De esta forma. De esta forma. Ahora vamos a utilizar el otro anillo. ¿Para qué es el otro anillo? Para ponerlo aquí en la parte inferior. Y así. Así nos va a quedar. Y ahora esto lo vamos a introducir acá. Este es el filtro tal cual. Ahora vamos a introducirle todo el material de filtrado. Pero este es básicamente el filtro ya construido con los materiales que utilizamos. Ahora vamos a introducir los canutillos dentro del envase que va a ser el filtrado biológico. Y luego vamos a introducir el perlón. Y ya tenemos listo el filtro. Tenemos por acá el filtrado mecánico. El filtro biológico. Tenemos la entrada del agua al acuario. Y por aquí va a ser la salida del agua. ¿Qué ocurre? Que cuando el aire de la bomba llegue aquí al tubo. Este va a subir y se va a generar una succión de agua por esta parte de acá. Por aquí entra el agua sucia. Se filtra tanto mecánicamente como biológicamente. Y va a salir por el tubo. Este es un filtro como ya les había dicho. Un filtro de emergencia. Aunque si ustedes quieren dejarlo como filtro permanente. Lo pueden hacer para acuarios de 30 a 40 hasta 50 litros. Si lo quieren hacer más grande pueden utilizar otro frasco más grande. Todo depende del acuario que tengan. Depende del tamaño. Y también depende de la cantidad de peces que tengan en él. Ahora vamos a utilizar el filtro en un acuario para que vean cómo es su funcionamiento. Bueno amigos esto ha sido todo por este vídeo. Espero que les haya gustado. Que les sirva para realizar un filtro rápido y sencillo. No se olviden de suscribirse. Activar las notificaciones. darle me gusta al vídeo. Y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.